El pequeño de tres años estaba al cuidado de una tía, esta aprovechó que el niño dormía y decidió ir de compras. Luego de casi dos horas, la mujer regresó pero ya la policía estaba en el lugar, a punto de tumbar la puerta, pero ella abrió con su llave. Recibe llamada telefónica por parte de la ciudadanía donde indicaban que en el área aquí de San Vicente, la aldea en una residencia sola se encontraba un infante dentro de la misma y que la puerta principal estaba con llave. Procedimos al lugar y en efecto se mantenía solo. Los vecinos están sorprendidos por lo que ocurrió. El cuarto es pequeño y caliente. Afortunadamente al niño no le ocurrió nada durante el tiempo que permaneció solo. Los niños se les puede agitar por mucho calor que hace aquí, en este cuarto hay mucho calor, el sol que está haciendo ahorita mismo. Entonces eso es lo que puede suceder, entonces yo no sabía tener conocimiento de lo que el niño estaba ahí. Y no dejan esos palitos solos y así, pero como todos nos somos iguales, ni pensamos igual, pero dicen que ellos estaban aquí mismo en la zona libre, haciendo supermercados, comprando. Este pequeño de tres años estaba al cuidado de su padre, que trabaja en la provincia de Colón. Tenía la patria potestad del niño, luego de haberse separado de la madre. Una tía del pequeño era la encargada de vigilarlo mientras el padre trabajaba. Este pequeño de solo tres años está a órdenes del CENIAF y será enviado a un albergue temporal mientras dure las investigaciones de este caso. KELINET Pérez, TVN Noticias.